un instructor me dio acerca de hacer presentaciones lo más objetivas posibles utilizar más imágenes menos texto algo que la gente pueda recordar qué es lo que está haciendo pero he roto la regla de utilizar más texto porque como es una plataforma en línea la idea es de que ustedes puedan revisar incluso alguien que no ha venido a la clase pueda retroalimentar en base a lo que está leyendo está sintetizado son conceptos ya bien puntuales que están enfocados a bases de datos y puede encontrarse en cualquier texto hoy en día en internet encuentro todo pero el problema de internet es que hay de todo y estamos regurgitando información cuál es lo más relevante que realmente me sirve de todo lo que estamos haciendo la primera lección es un repaso un repaso conceptual de lo que hacemos la base de datos hay algunos términos técnicos que ya tienen que acostumbrarse a utilizar por ejemplo el tema de las colecciones que no sé si están familiarizados muchos les decimos tablas incluso en algunos motores no le dicen tabla le dicen relación pero sigue siendo una tabla entonces hay confusión de los términos vamos a comenzar la agenda que le va a llevar para este capítulo es conceptos básicos y la diferencia entre el diseño lógico y el diseño físico lo que nos vamos a centrar nosotros diseño físico se ve no se muere el diseño lógico incluso lo han hecho han hecho bonitos proyectos sólo que vamos a hacer una crítica constructiva después para el tema del reporte ya he visto sus proyectos la definición a ver antes de ver esto ustedes cómo definen una base de datos con todo lo que saben hasta ahora don a los que conozco voy a licet cómo define es una base de datos ok pero si le explicas eso no sé a un administrador de empresas no está bien más bien gracias les voy a hacer hablar así no se van a asustar a veces es más complicado explicar qué es lo que es una base de datos pero esto les puede servir es una recopilación de elementos de datos hay una diferenciación que se hace entre dato información y conocimiento nosotros vamos a lo básico que es dato tu nombre es un dato tu carnet es un dato pero si mezclo tu nombre tu carnet de identidad tu fecha de nacimiento si los junto eso de alguna forma es una persona no eso ya es información y si digamos analizo toda la información y determino un patrón de comportamiento eso ya es conocimiento eso ya es un tema un poco más allá pero en tema de datos son elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos cuáles son esas relaciones que hablo otra vez el ejemplo del nombre el carnet cuál es esa relación que juntos tienen sentido no es cierto es lo único que significa la relación que juntos tienen algún sentido algún contexto me dicen ahora el término más técnico es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas lo que tú decías formalmente descritas desde la que puede acceder los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base como referencia está bien pero no me voy a acordar mañana cuáles son las características de la base de datos que tiene que tener sentido en realidad todo lo que diga acá toda la información que en su conjunto tiene que tener algún sentido un significado ustedes están haciendo un proyecto de un sistema de seguridad industrial para qué tanto funciones relaciones para qué para qué les va a servir todo eso cuál es el principal propósito de su sistema han estado trabajando no pero para qué qué es lo que va a hacer persistir información pero desde el punto de vista del negocio qué es lo que va a permitir su sistema que va a cambiar qué impacto va a ocasionar exacto en una línea lo ha descrito todo su esfuerzo y trabajo que están haciendo están registrando accidentes incidentes y de alguna forma van a poder medir no si está subiendo bajando qué está pasando Es lo que principalmente hace todo este conjunto de colección de elementos, va a dar un sentido a toda la información que está fluyendo, que es lo que tiene que hacer su sistema cambiar la situación actual de la empresa en una ya sea mejor o más establecida. Algunas reglas cuando se maneja o se diseña bases de datos que la conocen, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni el mismo registro. Cada tabla es un conjunto de campos y columnas, eso es un refresh, lo que ya conoce, que es lo que generalmente hay en una base de datos. Tabla, ¿a qué le dicen tabla? Lo más básico. Lo vamos a dibujar acá, como recordando el abecedario, ¿no? Solo voy a identificar los componentes. Acá mi nombre para que se acuerden siempre. Esta es la tabla. Un conjunto de datos que organizados tienen algún sentido. Esto le dicen columna. ¿Qué se llama esto? Ya, le dicen fila. ¿Qué también le dicen? ¿Perdón? Un registro. O tuple. Perfecto. Eso es una tabla. Estamos recordando nada más. ¿Qué más tiene? ¿Qué hace que esto tenga sentido? ¿Será que yo puedo hacer esto? ¿Le puedo poner no? Y aquí coloco esto. Ya, ¿cómo le podría? ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Que algunos que ya han tenido oportunidades, les gusta romper reglas, ¿no? Con los famosos Jason que ya... Exacto, ¿no? ¿Cuál es la base de las... El principio fundamental de las bases de datos. Esto que me han descrito... Se conoce como esquema. No está cumpliendo el esquema establecido de la tabla. Ya sea estudiante, persona. Si no cumple las reglas, lo que me han dicho tipo de dato es una regla. No estoy cumpliendo la definición del esquema de la base de datos. Y es lo que ustedes han definido. Aquí va a ser la tabla, no sé, accidente. Accidente va a tener un identificador. Va a tener una descripción. Va a tener una llave foránea. Son reglas que ustedes han definido. Esas reglas se generalizan como esquema. Entonces, toda la estructura y todo su diseño es un esquema. Que no son más que reglas para que tenga consistencia toda la información que están manejando. ¿Ya? Perfecto. El tema de diseño. Ustedes ya han hecho diseño. Pero, ¿qué es lo que han hecho en realidad? Han definido reglas, han definido estructuras. Simplemente han definido un esquema de base de datos. Es un proceso donde definen reglas. Y reglas tanto de estructura como de negocio. Todo para que tenga información consistente. Ahora, lo que he visto y que no sé si ustedes lo han tomado muy en cuenta. No había mucha diferencia entre un diseño lógico y un diseño físico. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre ambos? Por cinco puntos. ¿Por qué se ha visto casi en todos los proyectos? Directo le han metido diseño físico, si quieren. Porque si se han dado cuenta, tenemos ya un pensamiento muy técnico. Digan, vamos al grano. Esto va a ser INT. Esto va a ser Varchar 50. ¿Por qué creen que los motores de diseñadores hacen todavía un diseño lógico y recién lo transforman en un diseño físico? ¿Alguien se ha dado cuenta que en esos, creo que Edson les recomendó usar una herramienta de ingeniería reversa? ¿Por qué creen que esas herramientas todavía se han distinción de diseño lógico y diseño físico? ¿Por qué no entrar directamente a crear tablas? ¿Por qué no entrar directamente a crear tablas? ¿Por qué no entrar directamente a crear tablas? Y ya cuando haces el físico, eso es un motor de base de datos, ¿no? Y es ese cierto grande, ¿a qué es el motor de base de datos? ¿Qué es el motor de base de datos? 90% cierto. No necesariamente está casado con el motor de base de datos. La sección de estructura, lo que es DDL, DDL si no les suena el nombre, es definición de datos, es muy similar de un motor a otro, son mínimos los cambios. Pero se acuerdan de problemas, a ver, les voy a dar una imagen, me voy a adelantar un poco porque más me gusta que piensen a que repitamos conceptos. Así uno simple, tiene usuarios y proveedores y hacemos pedidos de libros, más básico no podía ser el diseño, un usuario puede hacer muchos pedidos de libros y un proveedor puede proveer muchos libros, ¿no es cierto? Es un diseño típico de uno a muchos, escogí el access para que se rían, pero no, no, creo que no ha captado el impacto que hubiera querido. Me voy a adelantar porque me gusta que piensen acá, vamos a volver a tocar la parte de forma normal, porque quiero que analicen este diseño. ¿Qué de especial tiene? ¿Es un diseño físico o lógico? ¿Por qué es lógico? Ya, eso es una parte, pero hay algo que quiero que se den cuenta, ¿qué defecto tiene esto? Se los voy a dibujar y si alguien me explica, está bien que exista esto. ¿Qué es esto? Es una relación muchos a muchos. Esto cuando quiera crear las tablas no encaja, no engrana. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con una tabla intermedia. Y eso no cambia mi diseño que era originalmente lógico a algo más que tenga soporte por el motor de base de datos. Este ya es, sigue usando tablas, sigue teniendo relaciones, pero por cumplir esta regla y destrozar esto de muchos a muchos, estoy cambiando mi modelo para poder encajar, ya sea a MySQL, ya sea a Oracle o ya sea SQL Server, que todos van a poder dibujar, o perdón, van a poder implementar este diseño para eliminar este problema de la relación muchos a muchos. Este sí sería más un diseño físico, muy aparte de los tipos de datos, los constraints y demás, para satisfacer la consistencia de datos. Y el modelo lógico más se orientaría a cómo lo ven el problema desde un punto de vista del negocio. Que esa es la principal diferencia entre el modelo lógico y el físico. Esto no podrían meter en su motor de ingeniería reversa, ¿no? Porque no lo interpreta. Pero esto sí, y los puede traducir a cualquier motor de consulta de base de datos. Ya. Vamos a volver entonces al tema de normalización. ¿Quién me dice qué es normalización? Que lo han hecho. Lo malo es que caemos, no podemos definir términos que los usamos todos los días. ¿Qué te permite la normalización? Que está ahí. ¿Por qué normalizan sus bases de datos? Consistencia es la palabra principal, pero ¿por qué más lo normalizas? Bueno, su antónimo sería que hay rebundancia si no hay consistencia, ¿no? Pero ¿por qué normalizas adicionalmente tu base de datos? ¿Por qué sería mejor tener más tablas que solo cargarlo todo en una sola tabla? Porque lo pueden meter, ¿no? Todo en una tabla, pero ¿qué problemas les trae a hacer eso? Uno es el performance. Integridad va casado de lo que es consistencia. ¿Cuáles son las operaciones básicas que van a hacer en bases de datos? Que ustedes saben de memoria que el CRUD, incluso hay herramientas que te lo hacen el CRUD, que ni sabes qué hace por debajo, pero hace CRUD. Si yo hago alguna de esas operaciones, ¿qué problemas tendría yo si todo está en una sola tabla? Muy aparte de consistencia e integridad. Si en una tabla lo almaceno, no sé mi nombre, Marcelo, 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 Marcelo. Ahí están mis compras, tanto mis ventas, ya pierdo el contexto y quiero borrar o actualizar alguna venta en específico. Y ya es todo un caos, ¿no es cierto? Pero si está separado y las transacciones ya están identificadas de forma adecuada, cada una de esas operaciones debería tener un mínimo de recursos, o sea, debería usar un mínimo de esfuerzo para poder ejecutarse. Ejecutarse. Leer los joins necesarios, el update de las tablas necesarias, el delete de registros aún más específicos. Este es uno de los más delicados. En producción se trata de evitar el uso del delete. Entonces, la mayor utilidad de la normalización es optimizar el CRUD en el uso de la base de datos. Disbutar redundancia, disminuir problemas de actualización. Esto es todo el CRUD. Proteger la integridad de datos. Algo que ya han visto ustedes, estamos repasando. Yo he visto, lo han hecho muy bien. Tengo un par de observaciones de algunos modelos. No soy experto diseñando, pero sí algunas reglas y algunos problemas que se les pueden presentar, que se presentaron a mí. Es la única observación que yo podría compartir. Repasando el esquema que teníamos de nuestra tabla, columna, fila y el identificador. Conceptualmente, hay hasta cinco formas normales, pero a nosotros nos interesa tres. Por el tema del dinamismo y el cambio constante que tiene la información, en especial en nuestros productos que ya cada tres meses van cambiando casi totalmente. ¿Quién me podría decir que su diseño ya está en la primera forma normal y por qué? O directamente, ¿por qué considera que ya está en la primera forma normal? Otra vez podemos usarlo, pero no sabemos definirlo, ¿no? Primera forma normal, segunda forma y tercera forma. Que saben, yo estoy seguro que saben, y por los modelos que me han mostrado, dominan. Pero ¿cómo lo explican? ¿Cómo están seguros que ya está en la primera forma normal? ¿A quién más conozco? Y acá, enfócate acá. ¿Por qué está en la primera forma normal? Ese es el paso siguiente. Esa es la palabra. Aquí en términos más creolios, si tiene primariquí, ya está en primera forma normal. Esos sí se van a acordar, ¿no? Perfecto. ¿Por qué está en segunda forma normal? ¿Se acuerdan cuando juntábamos carnet, nombre, todos esos datos, un solo registro, tupla, como le llaman? Si tiene sentido, ya está en la segunda forma normal. A mí me lo han puesto así, ojalá se les quede la idea. Cuando su tupla, o su registro, está en contexto, es decir, tiene sentido, ya está en la segunda forma normal. Más fácil no podía ser recordar, ¿no es cierto? Ahora, la tercera forma normal, que es la que cuesta un poquito, necesitamos repasar algo. Que esto provoca que tengamos que partir las tablas, como nosotros decimos. Algo que se conoce como la dependencia funcional. Estos tres atributos. Se conoce como dependencia funcional transitiva. Cuando acá, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la edad, y conducir, que podría ser un valor booleano de true o false, indican algún otro contexto dentro del registro, que ya está en la segunda forma normal. Esto que provoca que nazca otra tabla para normalizar mi información. Primera forma normal, lo pueden repasar, no hay ningún problema. Segunda forma normal, no hay ningún problema. Tercera forma normal, se encuentra en tercera forma normal, si ya está en segunda forma normal, y no existe esa dependencia que estábamos hablando. Es decir, internamente yo podría tener una tabla, o extraer una tabla de la información que ya está almacenada ahí dentro. Es decir, hay una dependencia transitiva. ¿Por qué me importa esto? Cuando hagamos índices, vamos a volver a lo básico. Que a mí me costó igual, pero esto, de segundo semestre, me estoy aburriendo. Vamos a retomar el tema de índices. Vamos a ver lo que es Covering Indexes. Y vamos a volver conceptualmente atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay dependencia transitiva? Los índices, que ya los conocen, pero ¿con qué criterio se asigna un índice? ¿Con qué criterio o con qué seguridad? Yo sé que se está utilizando un índice. El índice está siendo cubierto, decimos. Volvemos al diseño. ¿Por qué la tercera forma normal? Porque hay una dependencia transitiva en los datos. Ustedes, para que no exista eso, han partido tablas y han sacado otra. Esto seguramente se convertía en un identificador y ya salía una nueva tabla de conducción o algo por el estilo. Dependiendo del diseño y el modelo del negocio. Hasta aquí, preguntas, observaciones. Alguien que no me crea. Les decía que existe hasta cuarta, quinta forma normal, la forma normal Boy Scott. Sí hay. Pero honestamente y por los años de trabajo, con suerte y llegamos a hacerlo bien a la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque trabajamos en un proceso agile que cambia constantemente, que sobre la marcha tenemos que rehacer nuestros diseños, tratar de mantenerlos. A veces no podemos cortarlos y estamos parchando tablas. Entonces, si de acá podemos tener modelos correctos hasta la tercera forma normal, ya estamos bien para trabajar. Este es el ejemplo que vamos a implementarlo. Vamos a entrar a conocer lo que son los comandos para poder implementar en el motor de base de datos de SQL Server.